Escucha a gran industria de bebidas endulzadas. Y corten. Tu lavado de marca en el deporte no funciona con nosotros. ¿Crees que patrocinar el evento deportivo más grande del mundo hará que nos olvidemos de las miles de millones de botellas de plástico que hay en nuestros océanos? Que nos olvidemos de las bebidas endulzadas, la diabetes y la obesidad. Que nos olvidemos que las comunidades también necesitan el agua valiosa. Que ustedes luchan en contra de las políticas que protegen la salud de las personas. Y que utilizan los deportes para dirigirse abusivamente a los niños y niñas. Mira, industria de las bebidas endulzadas. Tal vez tu lavado de marca en el deporte con grandes sumas de dinero solía funcionar. Pero el juego ha terminado. Firma nuestra petición para sacar a la gran industria de bebidas endulzadas del deporte.